A las 4 de la mañana de este viernes, un bus de la cooperativa occidental que se dirigía desde el lago Agrio hasta Quito, perdió pista y cayó en el abismo. 15 pasajeros iban en su interior, de los cuales falleció el chofer Oscar Alcilar, de 47 años, y una niña que todavía no ha sido identificada, de 5 años. Donde realizando la investigación, vamos a determinar un accidente de tránsito, de tipología, pérdida de carrera de circulación, estrellamiento, caída a plano inferior, y volcamiento de un cuarto sobre su costado izquierdo. Efraín Guano vive cerca del lugar donde ocurrió este lamentable accidente, mientras dormía se despertó con un gran estruendo. Al escuchar el sonido que como que explotó, entonces salimos nosotros a ver y ya le vimos a la luz ahí que estaba debajo. Entonces algunas personas salían así por sí solas y algunas gritaban, adentro era desesperante, gritaba, auxilio, auxilio, ayúdeme, ¿quién hay aquí? ¿alguien cerca? El Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, el Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito y Criminalística, dieron atención a los heridos, para que luego sean trasladados a diferentes casas de salud. Y aproximadamente 11 personas heridas, que en las diferentes casas de salud le están dando de alta. La densa neblina, la lluvia y la falla de los frenos serían algunas de las causas de este siniestro. Ahí existe la presunción de que exista una falla mecánica en lo que se llama el sistema de frenos, pero con nuestro mecánico forense, que nosotros contamos en el laboratorio de criminalística, vamos a determinar a ciencia cierta cuál fue la causa basal del accidente de tránsito. En Quito informó Paola Hurtado.